Soy Cholito provinciano Busco mi linda felicidad Costa y Sierra vengo andando No hay mujer que me aborrezca Hasta las chiquillas dicen Yo te amaré cuando crezca Yo te amaré cuando crezca A todo pueblo que llego Dejo Cholitas llorando No hay mujer que diga que no Yo los dos con mi guitarra Muy alegre voy cantando Y a cada pueblo que llego Dejo Cholitas llorando Dejo Cholitas llorando Con el alma provinciano Tengo buena voz para cantar La mujer que me desprecié Los diablos han de llevarla Los diablos han de llevarla Soy Cholito provinciano Cholito pero cantor Me vaya por donde vaya Seré dueño de tu amor Soy Cholito provinciano Cholito pero cantor Me vaya por donde vaya Seré dueño de tu amor Soy Cholito provinciano Cholito pero cantor Cholito pero cantor Me vaya por donde vaya Seré dueño de tu amor Soy Cholito provinciano Cholito pero cantor Me vaya por donde vaya Seré dueño de tu amor ¡Suscríbete! 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 Para donde vaya